de manera flagrante, de manera sistemática y de manera recurrente, violando las leyes y violando la violación. Y hay que hacer la acotación que todas estas violaciones, todas las ilegalidades e inconstitucionalidades lo hacen siempre aduciendo que están en nombre de la legalidad. Todo esto forma parte de un plan y nosotros estamos convencidos que forma parte de un libreto de golpe de Estado que está en Ciernes. El señor presidente de la Asamblea, cuando asumió, le informa a la Nación que al jefe del Ejecutivo le quedan seis meses. Hay que revisar el texto constitucional y no hay ningún aspecto que contemple, ningún artículo que contemple que en el término de seis meses después de asumir a la Asamblea Nacional un presidente va a salir del cargo. Pero además de ello, en la misma sesión de instalación hay una norma que regula el funcionamiento interno del poder público nacional y dice la Constitución que las leyes que regula el funcionamiento de los poderes tienen categoría de leyes orgánicas, por lo tanto, nuestro reglamento interno del debate tiene categoría orgánica, allí se establece taxativamente el ámbito procedimental para la sesión de instalación y este señor después de juramentarse lo primero que hace es violar esa ley orgánica que es el reglamento interno del debate, dándole la palabra a una audición que no tiene asidero reglamentario, pero lo que es más grave aún se le da la moción de orden y la moción es de orden, hay que responderla y buscar la fundamentación de la decisión que hizo caso omiso. Entendemos que hizo caso omiso porque todo esto fue una parte de un reglamento. Luego, en el día de ayer, 6 de enero, a las 3 de la tarde se instala la sesión y el primer acto de esta junta directiva es desconocer la sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que declaró con lugar un recurso de amparo dejando sin efecto los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados o de los candidatos del Estado de la zona. La junta directiva, desconociendo la Constitución, desconociendo la responsabilidad que tienen los poderes de acatar dentro de sus atribuciones, las directrices del resto de los poderes hizo caso omiso a una sentencia, desconociendo al Poder Judicial y no conforme con ello. Entonces, en el marco de la sesión presentan un proyecto de acuerdo que se viene a constituir en una suerte de revisión de la sentencia que se presenta primero la Constitución Nacional y la Constitución Nacional de Justicia porque quien tiene la facultad potestativa de la revisión de la sentencia de la sala es la sala constitucional y con ese proyecto de acuerdo tratan de justificar el desagüero, la locura, el aquelarre y seguir las autoridades del Poder Judicial. Y luego, para ponerle la guinda a la torta en este golpe de Estado, desconocimiento de los poderes, jugar al caos, al desasocimiento, a la anarquía, en el país presentan un punto en el orden para designar una comisión especial para que revise la designación de los magistrados. En el texto de la Constitución, en el texto de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no aparece la figura de revisión, aparece la figura de remoción y si bien es cierto, la Asamblea Nacional los remueve, hay 17 causales de falta grave y la calificación de falta grave es una potestad del poder moral que al ellos designar una comisión que va a revisar la conducta de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia también en donde soslayan facultades que son del poder moral. Ante esta situación, ante el manejo del poder legislativo de manera irresponsable, desconociendo la Constitución, desconociendo las leyes, desconociendo las facultades del resto de poderes que con el poder público nacional, la bancada revolucionaria, el bloque patriótico, ha acudido a este máximo ente de administración de justicia e introduce tres documentos de manera tal de solicitar que por la vía jurídica haga un llamado a la mesura, a la sindéresis, a la ponderación, a esta Junta Directiva que ha demostrado que va a desconocer las instituciones, el Estado de Derecho y las leyes de la República y nosotros, conociéndolos a ellos, estamos seguros de que cualquier decisión que tome un alto consumo de justicia, lo más probable es que la desconozcan también. Dentro de los documentos consignados, el primer documento en la sala político-administrativa es un recurso de interpretación del artículo 94 del reglamento interior de debates. El segundo documento en la sala político-administrativa es la FACTAT que se subrogó de manera fraudulenta usurpando facultades del poder ciudadano, la Asamblea Nacional la designaron una reunión para que revise a los magistrados. Y el tercer documento tiene un petitorio de siete puntos en virtud del desacato a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y antes de leer los siete puntos que estamos solicitando en el petitorio asignado, solo hago una reflexión. Si el Poder Legislativo Nacional está en desacato, se coloca al margen de la Constitución, desconoce al Poder Ciudadano, desconoce al Poder Judicial. Dice el presidente de la Asamblea Nacional que al jefe del Ejecutivo le quedan seis meses, aquí lo que aplica es el principio de reciprocidad y el resto de los poderes tendrán que desconocer a la Asamblea Nacional y queda inhabilitada de hecho, de hecho, para interpelar, para llamar, para, bueno, que los poderes de la República hagan caso, omiso, y en esa ópera bufa, en ese circo que tienen montado, todo lo que se apruebe, todo lo que se elegible está viciado de nulidad porque allí están ciudadanos que no son diputados y que están participando como diputados. Por lo tanto, nosotros, sabiendo que todas las acciones, tanto legislativas como de control político, están viciadas de nulidad absoluta, es decir, son hechos inexistentes a la luz del derecho, como son hechos inexistentes, nosotros vamos a acudir y después de cada aprobatoria recordarle a esa suerte de Clu y Amigo porque no tienen ninguna facultad legislativa ni de control político porque se delegitimiza legitimaron de hechos y de derechos como no tienen ninguna facultad para recordarle la nulidad del acto. El petitorio hecho hoy ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Sobre la base de los anteriores argumentos de hecho y de derecho solicitamos muy respetuosamente a esta sala que declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad y en consecuencia, primero, se admita la presente solicitud reconociendo nuestra condición de terceros interesados en el proceso. Segundo, se declare la nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad la juramentación de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Igarza y Rommel Gusamana efectuada el 6 de enero del 2016 por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Tercero, ordene a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que se abstenga de considerar válida la participación como integrante del órgano legislativo nacional de los prenombrados ciudadanos cuyo acto de proclamación fue suspendido en virtud de la sentencia 260 del 30 de diciembre del 2015 de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia dado que los mismos no ostentan la cualidad de diputados proclamados como consecuencia de la decisión inicial antes mencionada. Cuarto, que declare la nulidad de cualquier decisión tomada por la Asamblea Nacional tanto en el ámbito legislativo como de control político que se apruebe en el Parlamento Nacional mientras dicho ciudadano no se desincontra quinto ordene a los órganos administrativos de la Asamblea Nacional que se abstengan de incorporar la nómina de pago a ciudadanos incluidos en el amparo so pena incurrir en el desacato correspondiente sexto los ciudadanos Nirma Guarulla Julio Igarza y Rommel Gusamana no cumplen con los extremos legales para ostentar la condición de parlamentario por lo tanto no gozan de la inmunidad parlamentaria en ese sentido su presentación ante el Parlamento de documentarse constituye flagrantemente el desacato de la sentencia 260 del 30 de diciembre del 2015 de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia la cual declaró proceder un mandamiento de amparo constitucional que ordenaba de manera inmediata y provisional la suspensión de los actos de totalización adjudicación y proclamación encuadrándose dicha ducta en el supuesto contemplado en el artículo 31 de la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales por lo tanto solicitamos en el marco de la constitución soberana de la república las respectivas sanciones y siete que se ordene al ejecutivo nacional la prohibición de publicar en gaceta oficial cualquier acto tanto legislativo como de control político que apruebe la asamblea nacional mientras estos ciudadanos estén incorporados por estar viciados de nulidad absoluta este es el documento que consigna hoy la encada de la patria ante el tribunal supremo de justicia para meter por el camino de la constitucionalidad del estado de derecho del respeto a las instituciones a las leyes de la república a estos diputados de la derecha accionaria que como muchachos demandados siguiendo dictámenes de sus financistas se instalaron en la asamblea nacional para dar un golpe de estado y ante ese desafuero ante esa anómala conducta los poderes públicos de la república tendrán que funcionar para preservar la paz interior de la república el estado de derecho y la preservación del orden interno del estado de la república de la república de la república que se ha leído dice que si ellos no están instalados entonces no consumado consumado fueron juramentados y a partir de su juramentación la junta directiva consumado es al ser juramentado ellos forman parte de la cámara y la cámara pasa a ser una cámara ilegal la inmunidad parlamentaria para los diputados y ellos no son diputados la proclamación quedó sin efecto estamos frente a un parlamento ilegal y por lo tanto todas las aprobaciones son ilegales la sala electoral en ese sentido le aplicará reciprocidad y desconocerá el parlamento también eso lo va a resolver la sala constitucional del tribunal supremo justicia el parlamento que se meta por el camino de la constitucionalidad ellos no pueden saltarse a la tonera las leyes de la constitución y pretender que lo reconozcan yo no soy magistrado no soy ponente y puedo emitir opiniones acerca del documento presentado hoy no limite mi libertad de expresión tú que eres periodista sé serio ilegítima la asamblea nacional y se evidencia que estamos en presencia de un golpe de estado que quiere dar esta derecha reaccionaria eso se llama un jaraquiri se suicidaron ellos acatamos escuchamos entonces palabras del diputado pedro carreño